Yo solo quiero darte un hueso, yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero, pues aquí yo me despido Diamantito, quiero pincar tu litro de diamantito Estraga toda tu vera con mi pico Y está cheto pa' vencer al enemigo Diamantito, pica chuchu, pica pipi, pica pipi, pica pipi, pica chuchu, pica pipi, pica chuchu, pica pipi, pica no No vives más, en la cueva quieres disfrutar Tu balón te va a pasar, la dormida estará bien No vives más, no hay nada que voy a hacer Inspira el amanecer, con mis semanas con el móvil No vives más, no hay nada que voy a hacer Y de mi piso, no hay nada que voy a hacer